El reto que nos hemos puesto es formar a 50.000 personas en 10 años, que no es poco. Se ha puesto en marcha este año, ya somos 13 socios entre administraciones públicas, está la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, se han unido empresas del sector tecnológico como IBM, Atos, Fundación Accenture, TechEdge, hasta así hasta 13.